Jorge Ramos se va de México luego de que AMLO le quitara su licencia de periodista México.En un comunicado de prensa, el periodista Jorge Ramos informó a los medios que debido a la represión que se vive en el país con la dictadura de López Obrador ha decidido regresarse a Estados Unidos para ejercer libremente su profesión como comunicador, luego de que en México AMLO le quitara su licencia para ejercer el periodismo, tras cuestionarlo sobre los altos índices de homicidios que han ocurrido en el país desde que tomó el poder. Jorge señaló que le parece increíble que ni con Donald Trump sintió tanta represión, señalando que se va de México decepcionado porque creía que AMLO era el cambio, pero como los rumores indicaban, en realidad es un dictador al estilo de Hugo Chávez. Me retiro de México triste y decepcionado, porque como muchos, se dio cuenta de la triste realidad que es que el gobierno de Andrés Manuel no es la curta transformación como prometió, sino el primer paso a una dictadura. Muchos creen que hace meses decidí huir de Estados Unidos por temor a Trump tras enfrentarlo en una de sus conferencias, pero la realidad es que decidí regresar a México a trabajar porque creí que el cambio había llegado con AMLO. Estaba emocionado de regresar a mi país, es verdad que con los adelantos tecnológicos no importa tanto en qué lugar del mundo trabaje porque puedo transmitir la misma información a todo el planeta desde diferentes lugares, pero no era lo mismo estar en un país que no es el tuyo, que trabajar en tu tierra con tus compatriotas. Regresé a México porque quería ejercer el periodismo de campo, salir a la calle y hacer reportajes, pero principalmente, cuestionar a Obrador sobre lo que ocurría en su mandato. Sin embargo me topé con la amarga realidad, que fue encontrarme con un presidente autoritario, dictador y represor, al que no se le puede cuestionar el mínimo error porque te manda callar. Como mencioné en una entrevista pasada, las dictaduras se caracterizan por en un inicio no reprimir a la gente con sangre sino mediante la censura e impunidad, como ocurre en mi caso donde si puedo ejercer el periodismo pero al no tener licencia no puedo ingresar a los eventos de gobierno, estar protegido al momento de ejercer mi labor, ni otra clase de derechos que gozan los comunicadores, confesó. Ramos señala que solo estará 15 días más en México terminando algunos pendientes, y posteriormente se regresará a Evo a laborar como antes, ni voy triste, decepcionado, no puede ser que un tirano como Trump sea más convaleciente con los periodistas que Andrés Manuel. En fin, la gente me verá nuevamente en los noticieros tanto en México como en EU, pero ahora me quedaré con las ganas de ser un periodista que cuestionará a López cara a cara. Seguiré investigando y reportando lo que haga pero no será lo mismo, me tendré que atender a dar información de fuentes externas cuando yo quería ser el que investigara y esparciera las noticias. Eso no sucederá por el error de haber cuestionado a Manuel sobre un dato que evidencia su ineptitud. Y si, a López Obrador como a Hugo Chávez no hay que cuestionarle nada, porque entonces te mandará callar por el resto de su dictadura, puntualizó Ramos consternado. Por, Omar Ariel Cortes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!